Para bailar y gozar En combo Tropical Sé que tú dijiste que amigos no vas Y porque me vine de ti a enamorar Sé que tú pensabas que todo está bien Pero tu belleza me tiene ante tus pies Me he hecho cupido a mí literalmente Ahora lo eres todo, siempre estás en mi mente Sé que tienes a alguien importante en tu vida Pero yo te quiero, ahora entrega la mía No sé cómo pasó, la culpa no la tengo yo, mi amor Pero me enamoré, no sé por qué Pero así fue y pasó Sabes que me muero por tener tu bonito amor, bebé Véndame una esperanza, te lo pido Yo enloqueceré ¡Gózalo! La hormiga, tu mayo ¡Eso! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Eso! Tú no te imaginas lo que siento por ti Es que eres tan linda y te quiero para mí Véndame un poquito de tu bonito amor Que alegres mi vida y también mi corazón Me he hecho cupido a mí literalmente Ahora lo eres todo, siempre estás en mi mente Sé que tienes a alguien importante en tu vida Pero yo te quiero, ahora entrega la mía No sé cómo pasó, la culpa no la tengo yo, mi amor Pero me enamoré, no sé por qué Pero así fue y pasó Sabes que me muero por tener tu bonito amor, bebé Véndame una esperanza, te lo pido Enloqueceré No sé cómo pasó, la culpa no la tengo yo, mi amor Pero me enamoré, no sé por qué Pero así fue y pasó Sabes que me muero por tener tu bonito amor, bebé Véndame una esperanza, te lo pido Enloqueceré B.I.F. Estudios, marcando la diferencia Y me enamoré, no sé por qué Gracias por ver el video